Saludos, soy Lourdes Pérez y estás en sintonía con Voxfem Network. Hoy recibimos y nos honra la presencia de Judith Torrea. Judith es una periodista independiente, bloguera, autora, nacida en Navarra, quien vive en Ciudad Juárez, México. El trabajo de Torrea destaca algunos de los casos de derechos humanos más espantosos en Ciudad Juárez y analiza el impacto que tiene la llamada guerra contra las drogas en las comunidades pobres y marginadas. Su libro, Juárez en la sombra, crónicas de una ciudad que se resiste a morir, fue lanzado en el 2011. Torrea ha pasado la mayor parte de sus dos décadas de carrera cubriendo la frontera entre México y Estados Unidos con especial énfasis en temas como feminicidios, la trata de personas, inmigración y la violencia sexual. Torrea tiene un blog, Ciudad Juárez, a la sombra del narcotráfico, y actualmente reporta desde Instagram como Migrante News. Torrea obtuvo su maestría en la Universidad de Navarra en Pamplona, ha contribuido a Univision y The Texas Observer, entre otros. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el premio Ortega y Gasset en el 2010 y la cruz de Carlos III el Noble en el 2023. Bienvenida, Judita. Es un honor estar contigo de nuevo después de tantos años. Gracias, el honor es nuestro. Primeramente, nuestras condolencias en la pérdida de tu mamá. Te acompañamos en tu dolor. Pues sí, es ley de vida, ¿no? Sobre todo cuando estoy acostumbrada a ver la muerte en Ciudad Juárez y de repente es diferente cuando pierdes a una madre. Creo que esa magia de la maternidad que hace que nos conectemos de una manera muy única con una madre se siente de una manera que nunca pensé. Pero bueno, sigue la vida y creo que nunca nos preparan para... Nunca estamos preparados o pensamos que somos invencibles y nunca nos damos cuenta de que nos vamos a morir, ¿no? Y bueno, es cuestión de vida, la vida y la muerte. Todos tenemos, hablando de eso, todos tenemos una trayectoria en particular y háblanos de tu trayectoria y mirando hacia atrás, ¿quiénes van siempre contigo en tu camino? ¡Ay, qué pregunta! ¿Quiénes van conmigo? Pues yo creo que quien va siempre conmigo es mi abuelo. Mi abuelo José que perdió sus dos ojos en la guerra civil en España por salvar a una persona del otro bando. Cuando tenía 18 años de edad, en una guerra en la que él no sabía ni el idioma porque hablaba euskera. Siempre vivió en las montañas del norte de Navarra y cuando fue a la guerra, cuando fue obligado a ir a la guerra, pues una guerra que no entendía. Él no solamente perdió sus dos ojos, sino que gracias a eso, a que perdió sus dos ojos y nunca conoció a su esposa, nunca la vio a su esposa y menos a sus seis hijos, pues yo soy la mujer que yo soy. Porque cuando yo tenía seis años de edad y aprendía a leer, yo siempre recuerdo que mi abuelita le leía el diario a mi abuelo, el diario que llegaba a un pueblo de 14 casas de las montañas de Navarra y cuando aprendí a leer, yo le dije a mi abuelo, abuela, abuela, lo he aprendido a leer y mi abuela que se lo leía por amor me dijo, Judith, sí, a ver, a ver si es verdad. Y fue impresionante porque a través de leerla al abuelo hasta que se murió, hasta que yo ya había publicado mis primeros artículos como periodista, además mi abuelo murió conmigo, descubrí el universo. A través de la ajedera de mi abuelo descubrí el universo. Teníamos muchísimas conversaciones, me tenía muchísima paciencia y yo creo que si no, pues me hubiese dedicado a ordeñar vacas como mis amigos. Pero no. Ahí, pues empecé a tener muchísimas inquietudes. En la casa, pues no había libros. Uno no elige dónde nace y no había libros. Recuerdo que estaba solamente el periódico que llegaba todos los días. La única persona suscrita en el pueblo era mi abuelo ciego y la Biblia. Y entonces yo me acuerdo que en esas conversaciones yo le decía, bueno, pero tú mataste. Y en todas las conversaciones que teníamos, ¿y cómo perdiste los ojos? Mi abuelo, yo siempre le abría los párpados para ver si tenía ojos o no tenía ojos y mi abuelo nunca llevó un bastón. Siempre él era una persona súper optimista, ayudaba a todo el mundo que podía, no tenía prejuicios. Y yo creo que esas conversaciones y es, bueno, yo era muy curiosa, ¿no? Que hablaba mucho con él. Pues gracias a la ceguera de mi abuelo, pues creo que soy la mujer que soy. Bueno, y luego, pues tantas personas, ¿no? Que han pasado en mi vida. Yo creo que lo más increíble de ser periodista y de ser una periodista independiente como soy yo es que tu corazón y tu mente se abren con las historias que una va conociendo, ¿no? Y aparte de que se te van quitando muchos prejuicios, me acuerdo de cuando llegué a Austin, Texas y tuve la fortuna de escucharte, de conocerte, y no solamente de escucharte y de conocerte, sino también saber tu misión, ¿no? Como tantas personas en aquel momento en Austin, Texas, que son tan... Pues eso hace más de 20... ¿20 qué? ¿28 años? Ya. Pues... Sí, sí, 28 años, me acuerdo. Sí, sí, yo llegué al Texas Observer ahí. Y me acuerdo que igual, ¿no? Es decir, cuando yo llegué, pues lo mismo, ¿no? Era como... Bueno, existía la pena de muerte. Me acuerdo que en aquel momento... Bueno, y sigue existiendo, ¿no? Pero en aquel momento se ejecutaba pues una persona todos los días, ¿no? A las seis de la tarde el que era gobernador de Texas, pues George Bush firmaba, ¿no? Esa ejecución. Y cuando yo empecé a conocer, a ir todos los miércoles, me acuerdo, a Huntsville, Texas, a empezar a entrevistar a las personas de color, ¿no? Afroamericanas y latinas que estaban en Huntsville, en el Corredor de la Muerte. Era la primera vez que yo conocía teóricamente a personas que habían asesinado, ¿no? Y cuando me daba cuenta hablando con ellas que muchas de ellas, bueno, muchas de ellas tenían problemas mentales, ¿no? Pero la mayoría de ellas, pues no, ¿no? Habían, pues sí, habían asesinado, otras no, otras eran inocentes, pero eran personas que yo digo, pero si son mejores que yo. Es decir, que habían llegado a un momento espiritual que creo que se llega cuando sabes que solamente que lo que nadie sabemos, ¿no? Cuando nos vamos a morir, a qué hora y cómo, ese punto de saberlo de una manera a esas personas y a mí me inspiraban. Recuerdo siempre la conversación con Carla Feitaker, con su esposo que era un ministro, ¿no? Que se había enamorado de ella y nunca la había podido besar. Bueno, va creciendo tu corazón, tu mente y los prejuicios que una tenía, pues se van quitando, ¿no? Y eso pasa, eso pasa, yo creo, cuando tienes esa oportunidad de, cuando eres periodista, de conocer a personas y ahora mismo, pues en Ciudad Juárez, ¿no? Tantas personas que llegan de tantos países intentando llegar y solicitar asilo hacia Estados Unidos, pues también, ¿no? Uno empieza a conocer a muchas personas anónimas que en el camino se convierten en heroínas. Gracias por esa respuesta. Te refieres a tu trabajo como un servicio público. Has abordado algunos de los temas más poderosos y peligrosos, tráfico de drogas, trata de personas, inmigración, ICE, los horrores del exilio forzado, desapariciones y feminicidios. Has sido amenazada a muerte. Tu misión es informar la verdad. La pregunta es ¿a qué costo? Bueno, yo creo que mi misión es informar para las personas no sobre ellas. Yo creo que nos olvidamos que el periodismo, el periodismo básico, debe ser del servicio público y es informar para que las personas puedan reflexionar y tomar sus mejores decisiones. Y muchas veces nos olvidamos que las personas cuando están en situación máxima de peligro, o cuando no han tenido las mismas oportunidades de otras personas de saber leer y escribir, de haber tenido la oportunidad de conversar con un abuelo como yo, como el mío, o de otras personas, pues necesitan información para tomar sus mejores decisiones. Y cuando estás, por ejemplo, en una ciudad como es Ciudad Juárez, que es una de las ciudades ha sido la más peligrosa del mundo con la llamada guerra contra el narcotráfico que la cubrí bien cubierta y que dejé mi vida en Nueva York para regresar a Ciudad Juárez porque yo sentía que la ciudad que me había enseñado a vivir, a convertir la adversidad en fortaleza, desaparecía del mapa y sabía que eso no era una guerra contra el narcotráfico sino era una guerra para apoyar a un cártel. El presidente Calderón estaba apoyando al cártel de Sinaloa y ahora pues ya lo habéis visto, Gennaro García Luna, el artífice, bueno, el artífice de esa guerra fue Felipe Calderón, el expresidente Calderón pero el que la llevó a manejar fue Gennaro García Luna, pues bueno, está, se espera ahora mismo su sentencia en la misma corte de Brooklyn donde fue sentenciado el Chapo Guzmán. Para mí lo más importante es que las personas tengan información, ahí me di cuenta que lo más importante uno va aprendiendo, tienes la misión, yo tengo muy clara por qué soy periodista y para mí es una misión, mis decisiones nunca han sido tomadas por hay que bien luce mi currículum o cuánto voy a ganar en una compañía porque si fuese así pues me hubiese quedado en Neuronews, trabajando en la televisión pública europea, me hubiese quedado en la revista People, bueno, eso fue en Lyon, Francia, me hubiese quedado en la Unesco en París, me hubiese quedado en la revista People en Nueva York, pero para mí no, para mí el periodismo es intentar que las personas pues tengan esa información para que tomen sus mejores decisiones e intentar también devolver esa voz tan arrebatada a tantas personas. ¿A costo de qué? No lo pienso mucho, pero si voy a decirte, te voy a decir lo más reciente, ¿no? Cuando empezó la COVID, ¿no? Pues ya hace más de cuatro años, yo perdí todas mis colaboraciones con diferentes medios de Estados Unidos, yo sobre todo produzco temas a televisiones y tomo las imágenes, no se me da crédito, pero bueno, hago investigaciones, pero es una manera pues que que bueno, que tengo de sobrevivir, pero en aquel momento, cuando empezó la COVID, yo colaboraba todos los todos los días con con una con una publicación dirigida sobre todo a la población cubana y venezolana, ¿no? Que está en Miami, ¿no? Y yo cubría para esas personas cómo estaba la situación en la frontera en Ciudad Juárez, cuando llegó la crisis y me encantaba hacerlo para esta publicación. Cuando llegó la crisis pues me dije muchas gracias pero no hay recursos y vamos a quitar el dinero. Entonces, las personas que están buscando asilo en aquel momento estaban ya estancadas por el MPP del expresidente Trump que era tú pedías asilo a Estados Unidos y te regresaban a una de las ciudades más peligrosas del mundo como Ciudad Juárez para esperar que tengas tus cortes de asilo y podían estar esperando un año, dos años, bueno, hasta que podían ingresar a Estados Unidos y ellas me decían pero no puede ser Judith que vamos a hacer una protesta y digo que vas a hacer una protesta y dije no, no, es que gracias a tu información pues ya no pagamos coyotes y yo, ¿qué? Gracias a tu información nos sirvió para salvar la vida y yo digo ¿pero por qué? Yo es que no entendía nada, ¿no? Me dieron la idea de hacer en vivos que yo no sabía ni qué era hacer en vivo a seguir informando a estas personas, ¿no? Porque me di cuenta que era información que les había salvado la vida. Entonces así nació pues este pues el único ¿no? Servicio informativo eso dicen que es el único servicio informativo para las personas que están en la frontera o que están de camino hacia la frontera pues que se hace ahora mismo es información para esas personas no sobre ellas, ¿no? Y se llama le cambié el nombre porque lo empecé en Instagram que era Judith en Juaritos porque todo el mundo me conocía Judith en Juaritos las personas que amamos Ciudad Juárez decimos Juaritos y la gente me conocía así y bueno pero bueno es algo que también que no recibo un peso que me arriesgo la vida todos los días nunca pensaba que esa información podía ser tan tan importante ¿no? Porque esa información que es para estas personas y se hace desde el lugar de los hechos se hace desde el puente desde el muro desde el río ¿no? donde justamente están las mafias ¿no? las mafias los cárteles de las drogas o el tren de Aragua de Venezuela trabajando con la empresa que es otro grupo directivo de Ciudad Juárez dando la información para que las personas vean la situación y puedan tomar sus mejores decisiones ¿no? con información además que está verificada es una información pues investigativa ¿no? porque las personas muchas veces se mueven por rumores no saben bien pagan miles de dólares y no solamente se arriesgan o pierden ese dinero que les ha costado tantos a sus familias ¿no? que han tenido que vender todo o que piden préstamos ¿no? sino que también se arriesgan a ser violadas y violados ¿no? bueno yo siempre empleo violadas porque para mí es personas ¿no? todo el mundo somos personas siempre empleo el femenino pero sí hay muchísimas personas que están siendo violadas porque utilizan a estas mafias ¿no? las llaman guías pero no son guías son personas del crimen organizado y muchísimas veces pues violan yo creo que te puedo decir me llamó muchísimo la atención la primera vez que me empezaban me empezaban a contar mujeres me acuerdo que eran cubanas después ya pues venezolanas sobre todo o también que son personas trans ¿no? me empezaban a contar ¿no? que habían sido violadas muchas mujeres han sido violadas hasta tres veces cuatro veces en su camino ¿no? que eso es eso es durísimo pues eso ¿no? me he dado cuenta yo creo que el 95% de las personas las mujeres que viajan solas que no viajan con un apoyo de unos amigos sino que están viajando solas han sido violadas ¿no? y de las que viajan con apoyo yo creo que un 80% ¿no? de esas mujeres que llegan a Ciudad Juárez donde yo vivo y que tengo la oportunidad de hablar con ellas y que a veces pues explotan ¿no? y te cuentan cuál es su experiencia ¿no? pero para mí es que las personas tengan como una información tanto las personas que están en sus países de origen porque a veces escuchan cosas claro que no son verdad ¿no? lo que se imaginan que es Estados Unidos ¿no? que sepan muy bien la situación y que puedan con esa información tomar sus mejores decisiones ¿no? para para sus vidas ¿no? y que lo tomen pues de la manera más segura ¿no? que elijan el camino más seguro y más económico ¿no? porque emigrar o tener que huir ¿no? completamente de tu vida de tu lugar de tu familia pues es una de las decisiones más complicadas de la vida ¿no? y muchísimas de esas personas no se imaginaban ¿no? lo que se iban a encontrar entonces cuando lo ven en vivo y ven que es información verificada y que además muchísimas personas me conocen es muy curioso porque llegan a la frontera y me dicen me dicen no, no yo te seguimos y yo ¿cómo? me dicen sí, sí es que y es porque alguien les ha dicho porque alguien dice no, no es que sí pues que una amiga mía vio tu información y gracias a ti yo digo ¿qué? pero entonces son historias bien bonitas ¿no? muchísimas personas me he dado cuenta que estar informando en vivo en Migrante News ha ayudado a muchísimas personas a encontrar ¿no? su ser desaparecido a veces vivo o a veces muerto ¿no? las personas tienen tan poca información no saben bueno es que para las personas más olvidadas que normalmente son las personas que no tienen dinero entonces este mundo ¿no? donde se miden a todas las personas por su por su dinero sin olvidarnos que nadie elige dónde nacer en qué familia en qué país y todas las personas pues somos iguales ¿no? y bueno recibo muchos mensajes con las personas más cercanas pues ya tienen un número de WhatsApp ¿no? porque he tenido una relación más fuerte porque han sido secuestradas sus madres sus hijos sus hijas o porque han desaparecido sus esposos compañeros entonces con esas personas pues tienen mi WhatsApp porque sí que hemos estado más en contacto que con otras personas ¿no? que bueno yo cuando hago los en vivos se conectan personas de todos los lugares yo admito a todo el mundo entonces de repente empiezo a informar y luego pues haré un espacio para que se empiecen a conectar en en vivo en lo que pueda ¿no? porque a veces bueno esto no gana un duro y a veces pues recargar el internet para mí es bastante entonces a veces se corta pero bueno intento hacer que los en vivos sean largos para que las personas pues puedan expresarse y muchísimas veces pues hay personas que de repente se conectan de Cuba por lo difícil que es conectarte de Cuba de Venezuela de Nicaragua de Honduras de México del Salvador de todos los países donde de Panamá que están de camino ¿no? de Colombia diferentes personas con diferentes experiencias y justamente me estaba escribiendo por WhatsApp Samari que ella es pues la esposa de Jonathan Atencio que es un venezolano que desapareció yo creo que hace ya dos años y nunca se supo donde donde está su cuerpo y desapareció pues cruzando la frontera irregularmente por el río para solicitar asilo por una parte que no había que cruzar es decir hay partes del río en la frontera donde el caudal sube muchísimo y donde el agua es muy tradicional como piedras negras y glepas y por eso a veces es tan interesante tener buena información porque si me siguen y si van a hacer algo que no deberían de hacer pues pueden saber también en qué partes del río cómo está la situación en las diferentes partes del río que la verdad que no es la mejor opción hay maneras de hacerlo de otra manera entonces ella me escribía y fue bonito yo me asusté y dije ¿será qué? igual ha encontrado nunca se supo el cruzó por Laredo Nuevo Laredo yo estoy muy lejos de Nuevo Laredo y tampoco tengo recursos para poder ir ahí entonces pues nunca se ha sabido quizá el cuerpo de esta persona pues está en una morgue quizá ya la enterraron porque a veces cuando llevan mucho tiempo la entierran o quizá pues ya no quede nada porque hay muchos animales entonces pensé y dije a ver ¿por qué me escribe? me dije ¿será que necesita ayuda? ¿que le pasa algo? y le contesté rápidamente a ver cómo estaba y me dice no, no te quería saludar solamente porque he visto que no has hecho en vivos y estaba preocupada ¿no? a ver si estabas bien y le digo sí, sí, estoy bien solamente bueno, solamente mi mamá pues se enfermó de un brutal cáncer de páncreas que es muy rápido no recibió tratamiento y sentí pues yo creo que en la vida hay que hacer lo que uno debe de sentir ¿no? que lo que uno debe de hacer en un determinado momento de la vida entonces sentí que debía de estar con mi madre y cuidarla y porque le iban a quedar pues muy poco tiempo ¿no? unas semanas y tuve el privilegio pues de estar en el último suspiro ¿no? de su vida ¿no? pero bueno pues eso le decía no fue tan importante tu ayuda ¿no? pero ella me contactó pues ya muy tarde ¿no? ya cuando el cuerpo cuando no sabía dónde estaba su esposo ya había habían pasado casi un mes ¿no? entonces es ya más difícil encontrar el cuerpo bueno parece ser que ha fallecido no estaba en ningún hospital tampoco estaba en ningún centro de migración ¿no? que es lo que yo empecé a investigar ¿no? en fin no sé por qué te he contado esto pero al final es muy importante no solamente informar para las personas más vulnerables yo creo que estas personas son las más vulnerables ahora mismo en el mundo ¿no? porque son personas que escapan de situaciones muy fuertes no solamente económicas sino también de guerras de conflictos ¿no? otros que vienen de África de diferentes lugares pero de Haití ¿no? que vienen tantas ¿no? pero pero también para ellas es importante pues alguien que les trata como las tiene que tratar ¿no? que les intenta devolver un poquito de esa dignidad arrebatada en el camino ¿no? que ya su dignidad muchas veces ha sido arrebatada en sus países de origen pero también en el camino ¿no? países que pasan y también en su propio país ¿no? en el caso de las personas que se quedan ¿no? de los familiares pues también ¿no? porque se quedan muy desprotegidas ¿no? sobre todo cuando no saben nada de sus de sus familias hay a veces historias súper bonitas ¿no? me acuerdo que cuando había un campamento muy grande de personas que estaban buscando asilo en Estados Unidos en Ciudad Juárez a orillas del río que lo desmantelaron las autoridades de Ciudad Juárez desmantelarlo ¿no? y ahí estaba la OIM las organizaciones que dices pero ¿cómo podéis hacer esto? y y me acuerdo que fue bonito señora me pide bueno mucha gente me pide hablar y yo empiezo a admitir ¿no? y me dice acabo de ver a mi hijo por favor búscalo porque llevo un mes sin saber de mi hijo y yo ¿cómo es tu hijo? ella lo había visto ¿no? entonces lo fui a buscar lo que pasa que muchas de estas personas pues a veces pierden sus teléfonos le roban sus teléfonos no tienen dinero para contactar con sus familias a veces hasta olvidan ¿no? los teléfonos del shock ¿no? y no tienen la hojita donde los apuntaron bueno no es que había desaparecido pero esa pequeña alegría dentro de todo el horror porque estaban desmantelando me acuerdo el el campamento pues pasó ese ese momento tan bonito ¿no? pues llevo llevo tantos años cubriendo este tipo de informaciones que que sé ¿no? las maneras que existirían para una repatriación gratuita ¿no? a sus países de origen pues gracias a esa información pues muchas personas han podido despedir ¿no? a su ser querido en sus países ¿no? sobre todo en Cuba en Venezuela en El Salvador ¿no? porque una repatriación es es carísima ¿no? y eso bueno eso es lo que informo ¿no? a costa de qué me estabas preguntando pues a costa de no tener nada ¿no? pues yo no tengo las cosas ya tengo una cierta edad ya acabo de cumplir 52 años pues no tengo nada nada material ¿no? en el sentido de que vivo pues humildemente como como muchas de las personas migrantes que viven en Ciudad Juárez o que están buscando asilo pues no no tengo lo mínimo ¿no? de qué sé yo un seguro médico saber si voy a tener dinero para pagar la renta siempre algo aparece ¿no? de repente si de repente me sale una digo hay algo me sale ¿no? como como freelance y con eso puedo hacer algo ¿no? pero a veces no ¿no? vivo vivo de esa manera entonces a costa de que sí bueno a veces te das cuenta ¿no? cuando de repente tu carrito viejo que lo necesitas ¿no? porque en Ciudad Juárez sin carro pues no haces nada y más si eres una reportera independiente y tiene de repente una adhería ¿no? un carro de 20 años ¿no? y dices no pues igual reflexionas ¿no? dices bueno porque muchas pues me conocen de hace muchísimo tiempo algunas llevan tiempo en Ciudad Juárez pues no se lo pueden creer ¿no? pero se dan cuenta que no hay muchísima diferencia ¿no? entre entre cómo de cómo viven ellas y cómo cómo vivo yo ¿no? yo tengo la gran fortuna de que pienso que la vida es para hacer las cosas que uno siente que debe de hacer y yo veo el periodismo como como misión ¿no? a veces digo no sé hasta cuándo lo podré seguir haciendo ¿no? te vas haciendo mayor y dices bueno pues no lo sé ¿no? pero bueno por ahora es lo que he elegido hacerlo y me siento pues como decimos en México bendecida por por estar haciendo lo que siento que debo de hacer muchas de ellas como ven ¿no? bueno ven como se maneja el mundo de los medios o han visto que que hay muchos estafadores que que les dan asesorías diciendo cosas que son completamente mentiras o personas que trabajan para el crimen organizado y claro no les van a decir por las opciones que hay legales o las opciones que hay donde realmente no tendrías que pagar ¿no? para para solicitar así no pues no se pueden creer ¿no? de que toda la información pues sea gratuita y que no haya no haya nada detrás ¿no? no hay asesorías no hay los podría dar pero no hay nada ¿no? pero bueno a costa de que pues no lo sé por otra parte cuando sientes que es lo que estás haciendo pues es lo más lo más precioso de la vida sí tampoco lo pienso mucho pero sí me han robado muchas veces muchas veces me dicen pues sí que son las personas del crimen organizado o no les gustan mis informaciones pero otras veces al revés ¿no? otras me dicen ay nos nos liberaron de un secuestro porque te admiran mucho ¿yo qué? pero eso es porque me conocen por la parte de la guerra la llamada guerra contra el narcotráfico ¿no? en el que decían no es que sí porque ¿cómo denunciabas a los políticos a la gente corrupta? y yo digo no me lo puedo creer ¿no? que te han liberado pero no sé las conversaciones que tienen ¿no? porque a veces tienen conversaciones con los secuestradores que muchas veces los secuestradores los ponen en casas están en casas con familias mexicanas que los están cuidando entre comillas ¿no? y dices qué curioso ¿no? ¿no? entonces bueno pues nada por ahora no sé tu pregunta es compleja y creo que me has tendido mucho para contestar no pero gracias por esa contestación porque porque fíjate que hoy día los medios están tan y tan controlados y es difícil para las personas saber que la persona que está reportando está está dando su ser viene a la mente notablemente lo que está sucediendo en Gaza y los periodistas arriesgando su vida tratando de hacer la información para que la gente sepa y es una labor admirable y grande grande que tiene repercusiones que que no sabremos pero que que te cada vez que te llega la información de alguien tú dices pues aquí estoy tú escribiste un libro Juárez a la sombra en el 2011 primeramente ¿cómo y dónde se consigue el libro y ¿qué cambios has visto desde entonces o si puedes hablar de eso? Bueno el libro la verdad está agotado y no no se ha publicado igual alguien lo vende en Amazon y de repente algo viejo pero yo creo que me siento orgullosa en el sentido de que cuando yo empecé a reportar esa situación cuando empezó la llamada de la contra narcotráfico y solamente pude reportarla en un blog que lo abrí Ciudad Juárez en la sombra de narcotráfico porque ningún medio de formación quería publicar mis historias decían que mis investigaciones pero ¿cómo me podía yo basar que eso no era una guerra contra el narcotráfico? que eso era una llamada guerra contra el narcotráfico que estaba apoyando al cartel de Sinaloa y que era lo que estaba haciendo el presidente Calderón y claro es lo que estaba haciendo y luego lo que se demostró por eso el presidente Calderón cuando empezó el juicio de Genaro García Luna su mano derecha en esa guerra se fue corriendo a España la derecha española le abrió las puertas en España y así tantos corruptos latinoamericanos políticos latinoamericanos que estaban viviendo muy bien en Madrid pero fue bastante curioso yo empecé a hacer ese blog que ganó un premio muy importante de periodismo uno de los más reconocidos el Ortega y Gasset de periodismo primero por eso porque yo sentía que se había dejado mi vida en Nueva York para regresar a vivir a Ciudad Juárez yo había estado antes cubriendo la frontera durante nueve años y en un momento de mi vida dije bueno yo también extraño qué sé yo caminar por las calles ver un concierto me encanta la ópera me encanta conocer a gente nueva esa inspiración que te da Nueva York y fui y empecé a trabajar en Nueva York primero en un periódico latino que me encantó el diario de la prensa el periódico más antiguo en Estados Unidos para informar a la comunidad sobre todo boricua que era la que más no leía bueno latina en general en Nueva York y cubría la política de aquel momento de Michael Bloomberg entonces en la agenda yo estaba en Room 9 es decir en City Hall hay una como un cuartito donde los periodistas más destacados bueno los medios más destacados de Nueva York de Estados Unidos tienen su asiento el diario de la prensa tenía un asiento y era para mí porque yo era la corresponsal en City Hall fue increíble porque porque tuve la oportunidad en las preguntas que uno hace en las redes de prensa del alcalde Michael Bloomberg hacer preguntas que importaban a la comunidad que leía el diario de la prensa y ahí después pasa a trabajar a una revista pues de espectáculos que se llama People la revista más leída en español en Estados Unidos People en Español y mi trabajo en la teoría iba a ser y sí que hice algunos de los reportajes pues para para hacer reportajes más sociales ¿no? más humanos ¿no? como también tiene la revista en inglés pero enseguida empecé a entrevistar a las grandes estrellas del espectáculo de Latinoamérica tal y yo vivía en dos mundos ¿no? yo en esa revista que era el grupo Time tenía seis semanas de vacaciones que eso es un lujo en Estados Unidos y yo cada dos meses regresaba a Ciudad Juárez ¿no? para seguir viendo a mis fuentes para seguir investigando pues el tema que había empezado a investigar en el año 97 ¿no? de las desapariciones de niñas y jovencitas bajo el imperio de la impunidad en Ciudad Juárez y y me acuerdo perfectamente en el en el 2009 en un viaje que yo regresaba ¿no? de Ciudad Juárez a Nueva York ¿no? mis vacaciones todo el mundo en People pensaba que Ciudad Juárez era maravillosa ¿no? porque yo iba muy feliz ¿no? nadie sabía mi doble vida ¿no? de mi vida anterior ¿no? y entonces yo me acuerdo que me invitaron a una fiesta y en esa fiesta bueno yo había visto muchas veces yo nunca bueno yo nunca ni me he emborrachado ni he tomado un lugar en mi vida y de repente en ese momento estaban varias personas muy muy destacadas ¿no? de Nueva York ¿no? empresarios políticos estaban pues esnifando cocaína y me pregó y en ese momento yo cuando empecé a ver la coca que la había visto muchas veces ¿no? entonces en ese momento yo empecé a ver todas las imágenes de repente en mi cabeza del horror que había visto en la semana que había estado en Ciudad Juárez ¿no? en aquel momento ya había empezado la llamada a la guerra contra el narcotráfico y los muertos eran ocho al día después ya eran de días de lente de días de un día que cubre 27 no 27 muertos sino 27 eventos ¿no? que ponían a ser varios muertos ¿no? en cada evento y en ese momento entonces ¿no? porque cuando asesinan a personas a veces pues pues es cerca de sus casas o de sus amigos y en ese momento me acuerdo que mi cara cambió y me preguntaron ¿qué te pasa Judith? ¿no? y les dije mira tú sabes cuántos muertos se necesitan de mi querida ciudad Juárez para que tú consumas un gramo de cocaína o cuántos muertos se necesitan de Colombia o de y se quedaron así ¿no? digo sí, sí yo vengo ahora mismo de México y se quedaron ¿no? y yo siempre lo hago cuando he tenido la oportunidad que me han invitado a dar conferencias en universidades de Estados Unidos yo siempre les pregunto ¿no? les digo mira ¿cuántos de vosotros sois vegetarianos? ¿no? ¿cuántos de vosotros sois veganos? ¿no? ¿y por qué? y me empiezan a contar es que vimos un documental y no sé qué no sé cuántos y era horrible cómo mataban los animales y tal entonces yo sigo ¿no? y pregunto bueno ¿y cuántos de vosotras estáis consumiendo marihuana? y no se atreven a decirme ¿no? entonces venga empezar a subir las manos ¿no? ¿y cuántas de vosotras cultiváis la marihuana en vuestra casa? ¿no? se quedan así ¿no? o cercan ¿no? y entonces la siguiente es ¿no? ¿sabes cuántas personas deben de morir ¿no? de Ciudad Juárez porque claro eso es un tráfico si no cultivas la marihuana en tu casa eso es un tráfico ¿no? es decir han muerto personas ¿no? que pueden morir en Latinoamérica pueden morir en el Bronx ¿no? o en East Harlem ¿no? en Nueva York ¿no? ¿sabes cuántas personas es muy curioso ese libro sirvió para eso ¿no? es lo que más me quedo orgullosa porque muchísimas personas me contactaban y decían nunca Judith hubiésemos pensado eso ¿no? nunca y claro como yo vivía en esos dos mundos ese momento fue que me replanteé mi vida ¿no? y dije ¿yo qué hago en Nueva York? trabajando yo soy periodista y lo que la ciudad que me enseñó a vivir a convertir la universidad en fortaleza ¿no? cuando yo conocí a las mamás de las desaparecidas yo decía bueno no puedo creérmelo si una no supiese sus historias o no viese cómo viven porque muchas de ellas son súper pobres ¿no? no te puedes imaginar que viven lo peor que puede vivir una persona no sabes dónde está su ser amada si está viva si está muerta si tiene frío si tiene calor ¿no? es lo peor que le puede pasar a una madre ¿no? y pasar esa agonía por un mes por un año por dos años por tres años algunas por 18 años ¿no? y no sabes dónde está y después cuando sabes te entregan un huesito y te dicen que es el de tu hija y después no es bueno en fin unas cosas horribles ¿no? entonces yo que vengo de un país donde todo el mundo se queja de todo si hace frío que hace frío o sea que hace calor ¿no? cuando bueno en fin entonces hemos olvidado ¿no? hemos olvidado el horror de una guerra bastante cercana hemos olvidado muchísimas cosas en la tierra que me vio nacer entonces yo dije pues yo voy a tengo que regresar ¿no? me encanta Nueva York me encanta esa posibilidad de conocer a gente de todo el mundo que todo el mundo sepa convivir bien ¿no? y que me inspira ¿no? me inspira el arte me inspira la literatura ir a una conferencia me encanta caminar cosa que Ciudad Juárez pues no se puede hacer no es una ciudad para caminar no es una ciudad para no es que no ¿no? la mayoría de las calles 60 y 65% de las calles yo creo que es mucho más son cifras oficiales están sin pavimentar es arena del desierto el clima es muy complicado solamente los parques grandes en una ciudad de más de un millón 600 mil habitantes que será más ¿no? muy extendida además entonces decidí regresar al poco tiempo decía yo no tengo no tengo hijos no tengo nadie que mantener no todo el mundo puede tomar ese tipo de decisiones ¿no? no estoy pagando un apartamento no estoy comprando una propiedad porque estaba rentando yo decidí pues regresarme a vivir a Ciudad Juárez cuando mis fuentes y mis amigos estaban huyendo de Ciudad Juárez había más de 250 mil casas abandonadas y yo sentí pues que tenía que regresar a contar esa realidad e investigar más y a mostrar que a mí me parecía ese instinto que yo tuve que no era una guerra contra el narcotráfico ¿no? y que las personas que morían eran las más pobres ¿no? ese negocio tan corrupto ¿no? que nos hacen ver porque dices bueno ¿por qué en narcotráfico están en un determinado momento político es tan violento en Latinoamérica pero cruzas al Paso Texas y era la ciudad más segura ¿no? de Estados Unidos ¿no? cuando ahí ahí sí que están ¿no? los narcotraficantes viviendo donde la droga de ahí se distribuye a las diferentes partes de Estados Unidos la droga cuesta muchísimo más en Nueva York que en el Paso Texas y que en Ciudad Juárez ¿no? esas hipocresías ¿no? que nos hacen ver nos hacen creer ¿no? cuando todo es algo político para controlar y todo se sustenta en la corrupción ¿no? de las personas más pudientes ¿no? entonces bueno eso es un poco lo que muestra el libro es un retrato pues un rompecabezas ¿no? de lo que estaba pasando y está escrito pues como yo lo sentía a ritmo de balazos a ritmo de como así lo escribía ¿no? ese fue Juárez en la sombra y lo increíble es que son crónicas de una ciudad que se resiste a morir ¿no? Ciudad Juárez siempre resucita porque la gente es súper trabajadora eh vienen personas pues del sur del país del sur de México que tienen que dejar esa maravilla ¿no? que es el sur de México eh porque no hay manera de sobrevivir y que en ese desierto árido encuentran una esperanza que parece ser una fábrica maquiladora donde se cree la riqueza del primer mundo a faradillos del tercero pero que a veces no puedes escapar ¿no? porque ahí no tienes las condiciones de vida ¿no? no hay secundarias en las mayorías de las colonias en el transporte público es pésimo es decir no hay manera de que tu hijo o hija llegue a tener educación en una secundaria la enseñanza dicen que en México es gratuita y no lo es en la pública entonces cuando ganas muy poco salario tampoco tienes muchas maneras de progresar es una ciudad muy complicada para vivir y bueno y es carne de cañón del crimen organizado el paso principal de las drogas que llegan de toda Latinoamérica para que se consuman ¿no? en Estados Unidos ¿no? Gracias por ser la voz los ojos de los demás y la voz de los demás y por continuar es devolver la dignidad a seres humanos es un honor en verdad hablar contigo y escucharte y mil gracias por estar con nosotros en VoxFam No, ha sido un honor Anette y Lourdes os admiro mucho a las dos me quedé con las ganas de escuchar tu voz cantando pero que estés como te conocí pero ¿qué te iba a decir? No, yo no soy ni la voz ni los ojos los ojos los tienen todas estas personas y la voz también ¿no? al final el ser una periodista independiente lo que haces es no sé quizá ayudar ¿no? o ser un medio ¿no? un medio para 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 que otras otras personas pues puedan reflexionar de ellas y sobre ellas ¿no? que al final es lo que va a ayudar a que tengamos un mundo un poquito más humano ¿no? porque lo estamos destrozando demasiado y estamos viendo las consecuencias en todos los sentidos y y bueno sí pero bueno muchísimas gracias por pensar en mí y por me encanta vuestro proyecto y a seguir adelante bueno Judith estoy aquí porque dejamos un anuncio especial para el final como muchos saben el año pasado el mundo perdió a la periodista María Martin fundadora de Latino USA para honrar su legado en Voxfam Network decidimos establecer the first annual Voxfam Network María Martin Memorial Award for Excellence in Journalism y queremos anunciar hoy que la primera mujer en recibir este premio inaugural eres tú Judith on behalf of Voxfam Network we present you this award and we thank you we thank you for all these years of work and may you be protected to continue thank you thank you madre mía María esos principios esa esa lucha que siempre tuvo María y con todas las dificultades económicas que tenía María cuando tuvo que vender su casa cuando nadie le apoyaba luego falleció y mucha gente empezó a hablar sí siempre yo decía no me lo puedo creer no me lo puedo creer porque yo sabía que todos los retos que tuvo María y lo sola que estuvo siguiendo esa esa misión hasta hasta donde pudo hasta donde pudo la gran la gran María así que que me emociona y bueno pues nada hablamos más después pero queríamos anunciar eso hoy mil gracias hemos estado hablando qué sorpresa no sé si llorar o reír no sé si llorar o reír pero pero si además si además María pues sí yo no tenía dinero para ir a verla a Guatemala o tampoco a San Antonio donde estuvo al final pero esto me hace recordar que que la vida es ese instante fantástico que se acaba cuando menos lo esperas y que es importante quizá pues no estar en contacto con esas personas que han significado algo en tu vida la verdad que me hizo muchísima ilusión el otro día cuando me contestasteis después de de tanto tiempo y de tanto tiempo y bueno ya no sé qué hacer porque me estoy poniendo nerviosa pero bueno muchas muchas gracias y ya sabes que ya sabes que os admiro mucho y que y que bueno en fin a seguir adelante y ahí estará ahí está María con nosotras estoy segura la mujer más amorosa cariñosa con unos principios tan tan fuertes y valiosa y tan olvidada y que de repente cuando murió todo el mundo decía no puede ser María lo pasó tan mal sí tan mal tan mal tan mal económicamente y nadie se acordó de ella en vida bueno mucha gente se acordó pero éramos pobres ¿no? exacto pero lo que más necesitaba lo que más lo que más necesitaba era dinero ¿no? para seguir para seguir informando para para seguir dando devolviendo la voz a las comunidades indígenas ¿no? de Guatemala de donde fuese y y todo eso en fin muchísimas gracias 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 a ti hemos estado hablando hoy con la periodista Judith Torrea Judith soy Lourdes Pérez y yo soy Anette Dalmata y somos VoxFM Network mil gracias mil gracias 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 por todo gracias Gracias por ver el video.